Vale la pena reconocer que en Bogotá, de la mano con el gobierno nacional, hemos podido avanzar con el tema de la vacunación. Eso nos sirve a todos los bogotanos. Tengo varias preocupaciones. Una es la información hacia la ciudadanía. Ha ido creciendo el tema antivacunas en Bogotá, en Colombia, en el mundo. Pero creo que deberíamos tener una estrategia no coercitiva que llame a los ciudadanos a que quieran vacunarse. Porque el campo de los antivacunas está relacionado con mentiras, con mitos que se tienen alrededor de las vacunas, por un lado. Pero por otro lado también los problemas que han generado algunas vacunas en el mundo. Yo no sé si a través del Instituto Doctora de Investigación que tiene el distrito, que se creó hace unos años, se ha avanzado en tener información certera de qué producen las vacunas. Creo que es importante que el distrito, que la Secretaría de Salud tenga claridades frente al tema post-COVID. Hay mucha gente, las EPS están siendo en general flojas para atender a los que han tenido COVID. Y podemos ahí tener un trabajo de prevención con toda la caída del pelo o el tema que hay problemas cardiovasculares o el tema de debilidades pulmonares. Si tenemos de verdad información científica y además de que quede en este espacio, como usted nos decía el caso de las vacunas y que la Presidenta dice que nos las entregue la información, pero ¿cómo logramos llegar a la ciudadanía? ¿Sí? ¿Cómo les explicamos? Porque la gente dice, ay no, yo solo Pfizer y yo solo Pfizer y yo solo Pfizer y yo solo Pfizer. ¿Cómo explicarles de una manera didáctica y pedagógica para que la población pueda entender ese tema? Dos, si hay investigaciones o si lo podemos hacer dentro del Instituto de Biotecnología. Tres, ¿cómo podemos hacer que las EPS y el mismo distrito vayamos generando patrones a pesar de que sabemos que es un tema nuevo de todo lo que debe hacer post-COVID? ¿Sí? ¿Qué exámenes son los que se tienen que hacer? Tiene problemas con el hígado, problemas cerebrales, problemas cardiovasculares, pero las EPS a veces dicen, no, está como todo perfecto y yo creo que ahí tenemos como un tema de prevención importante. Y valdría la pena que multipliquemos los esfuerzos para, repito, la formación y la información hacia la ciudadanía. Creo que vale la pena mucho, acá están los subgerentes de las subredes, está la secretaria encargada, entonces creo que vale la pena que en ese sentido podamos resolver esfuerzos. Es un tema más comunitario, más de la ciudadanía.